En el verano más largo, juegan tan sutilmente, que ciego a la... Aquí estoy con Muriel Sarda, es una cantautora de Tenerife, ¿verdad Muriel? Eres de Tenerife, España, isleña como yo. Tenemos en común. Sí, exacto. Claro, tú de allá de Europa y yo del Caribe, pero bueno, isleña es al fin nuestra sabrosura, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muriel, he seguido más o menos tu trabajo, me gusta mucho tu voz y por eso quise que me acompañaras hoy en esta nota para que nuestra audiencia en América Latina te conozca un poco y sepa quién es Muriel Sarda. Cuéntanos un poco quién es Muriel Sarda. Bueno, antes que nada, buenas tardes o buenos días allí y muchas gracias porque es la primera vez que mi música cruza el charco de manera oficial, así que es un placer hacerlo con ustedes. Muriel Sarda es una niña que empieza a componer canciones en su cuarto y bueno, esas canciones eran historias fantásticas o fantasiosas y poco a poco pues le va cogiendo el gusto a subirse a los escenarios y acabo de sacar ya, después de ocho años, mi segundo disco. Se llama Postdata, lo pueden encontrar en redes y con la presentación de los discos, pues haciendo diferentes conciertos, me pueden encontrar en redes sociales. Como Muriel Sarda. Como Muriel Sarda. Y esa primera producción, antes de Postdata, cuéntanos un poquito porque dos producciones ya eres una artista consagrada, ya no eres una niña solamente que se sube a cantar porque la invitan, sino porque ya tienes una trayectoria. Sí, el primer disco es Influye, empecé a grabar Influye y el segundo disco, Postdata. Postdata. El primer disco era de cómo la música podía fluir e influir con las personas y en las personas a través de la música y bueno, de todas esas relaciones que surgen en las canciones que se crean pues para ser contadas. Y Postdata, esas canciones, yo digo que son como nueve cartas cantadas que muchas veces pues en las Postdata ponemos las notitas más importantes que no nos atrevemos a decir, ¿no? Y en este disco pues canto a todo aquello que muchas veces pues no me atrevo a decir cara a cara, pero sí a través de la música. Y tu familia, ¿tu familia es un soporte para ti como artista? ¿Vienes de una familia artística? ¿Un poco de tu historia personal? No, mi familia no es artista. Bueno, no. Mi madre cantaba en el colegio y en el coro, pero no. Poco a poco, en las fiestas que se hacían en casa, los amigos de mis padres sí que son muy de parranda. Entonces siempre había una guitarra a mano. Y empecé escuchando Silvio Rodríguez, que me cantaban siempre. Entonces pues los trovadores ya iban por ahí. Claro. Y empecé a tener curiosidad por cómo escribir, por cómo aprender a tocar la guitarra. Aprendí de manera autodidacta. Y ya he ido formándome. Ahora soy maestra de música en un colegio. Y las casualidades de la vida que he podido mezclar mi trabajo con mi pasión, que es la música. Es decir, pero eso es muy interesante. Además de enseñar música a niños, me imagino, en un colegio, también tienes presentaciones en escenarios. Tienes dos producciones musicales. Estás haciendo de la música un estilo de vida, tu vida. Eso es maravilloso. Ojalá todos los artistas pudieran hacer eso. A muchos les cuesta lograr esas cosas, integrar la vocación con la pasión, ¿no? Que son parecidos, pero al mismo tiempo son distintos. Siempre decimos que ojalá poder vivir de la música, ¿no? Y poder vivir más a lo grande todavía. Siempre tenemos ambiciones, pero es un sueño y un lujo poder vivir haciendo lo que me gusta, que en este caso es la música y la docencia. Así que es un privilegio. Muy bien. Y estas dos producciones, en la primera once y en la segunda nueve. Sí. Y todas esas canciones las compusiste tú. Y de todas esas canciones. Y de rego. Pero mucho. Es decir, eso es mucho. Es decir, hay una catarsis ahí poderosa. Eso es lo más importante. Y de esas diez y... ¿Qué? Veinte canciones. Veinte. Veinte. Debiste dividirla en dos. Veinte, diez y diez. Pero bueno, de esas veinte canciones, esas historias, muchas prestadas, algunas tuyas, ¿cómo? Por supuesto. Yo digo que no podemos estar tan mal todo el tiempo. No, pero te imagino. Para decirnos los cantautores de Desamor. Sí. No, no. Son historias, pequeños detalles muchas veces que vas por la calle incluso y hasta cómo coges la mano, pues te viene la inspiración para poder escribir después, ¿no? A mis amigas sí las tengo más pilladas que digo, venga, ¿qué te pasa hoy con tu pareja? Entonces me van contando y yo después hago canciones. Ah, no, me diga. Y ellas saben que la ususa de conejo de india. Sí, sí, por supuesto. Y te dicen que sí, que le dé para allá, que no importa. Luego vienen las consecuencias, pero... Pues te voy a contar una mía, pero en secreto, para ver si te inspira y haces una canción. Por supuesto, ya hablamos. Me encanta eso. Eso es lindo, que escuches cosas y que esa sea una motivación, una chispa para encender el candelero, ¿no? Me parece espectacular. O sea, al final busco historias que me lleguen. No, no, no es cualquier, ¿sabes? No sé cómo explicártelo, pero tienen que ser con calar en mí para yo poder después escribirlo. Y nada, la materia prima que quiera. Muriel, ¿cómo te sigue la gente para que, al igual que yo, te encontré, disfrutes de tu música acá en el continente americano? Como dices tú, como es tu primer viaje virtual a través del charco, ¿qué más gente sigue a tu trabajo y vea tu sensibilidad en la música? Pues ahora mismo tengo las redes sociales en Instagram, es lo que más utilizo para llegar al público, para decirlo las fechas de los próximos conciertos, y Spotify y YouTube. Que estoy subiendo videoclips cada X meses, estoy intentando sacar trabajo. Y para ver si poder, no sé, para alcanzar un mayor, pues, no, es que ni siquiera es para alcanzar un mayor número de seguidores, sino es por gusto, por disfrutar y por compartir con la gente que también trabaja en los videoclips. Bueno, Muriel, pues muchas gracias. Estás en Tenerife. Sí, y yo soy dominicana, pero estoy en Bogotá. Conocí tu música y por eso decidí hacerte esta nota para que la audiencia que nos sigue en el continente, pues te conozca a ti también. Es parte de los días que nos decida. Descubrir nuevos talentos y nuevas caras del arte, de la música, y que nos contagien con su talento. Pues muchísimas gracias, de verdad, un placer estar por el otro lado del charco. Así es. Un abrazo desde Bogotá hasta allá, hasta Tenerife, en las islas allá. ¿Tenerife es Canaria o Baleares? Canarias. Las Canarias, perfectamente. Hay muchas Canarias que queremos por estos lados, tú sabes, ¿no? Sí, es que tenemos ahí una conexión, un vínculo muy estrecho entre Latinoamérica y las Canarias. Sí, totalmente. Así mismo es. Y así va a seguir penetrando tu música en todo el continente. Un abrazo, Muriel Sarraga, desde este lado del charco y muchos éxitos. Seguimos pendientes. Envela pidiendo perder el control y hoy me pierdo contigo.